Ahora vamos a escuchar al coronel y abogado Manuel Supervill. Él va a poner el acento en su intervención en la descripción y análisis del caso de Afganistán. Coronel. Bueno, muy buenas noches. Entonces, yo preparé los puntos que quería hacer aquí anoche porque recién recibí la invitación ayer para venir. Y desafortunadamente los escribí todos en inglés, así que me disculpan un poco cuando estoy tratando de hacer aquí un poco la traducción de inglés a español porque está escrito todo en inglés. Muchísimas gracias por la invitación a estos distinguidos señores y participar en este foro. El propósito mío aquí es hablar un poco, pero al fin del día cuando terminemos y todos terminemos de hablar es provocar preguntas y inquietudes en ustedes para tener un diálogo y una conversación sobre el tema. El doctor que acaba de exponer nos dio una pantalla muy clara y muy precisa sobre la actualidad hoy en día. Así que voy a tratar de evitar repetir mucho de eso. Y como ya han dicho, yo estuve aquí como el asesor jurídico para el Comando Sur de 2000 a 2003 cuando se empezó el Plan Colombia y toda la implementación de ese proyecto. Y también estuve como el asesor jurídico para las fuerzas de Estados Unidos y aliadas en Afganistán de 2005 y 2006. Así que esos son los antecedentes míos que traigo aquí a esta conversación. Y la conclusión, no solamente ahí también, pero la lucha en Perú contra el Sendero Luminoso y en las Filipinas contra los guerrilleros ahí, todo estaba relacionado en alguna forma con el narcotráfico. Todos. Bien sea la cocaína o la coca de este hemisferio o bien sea la heroína y el popi de Afganistán, que incidentalmente ese solo país representa el 90% de todo el mercado en el mundo. Así que tienen un monopolio esta gente. Aquí todavía hay competencia entre Bolivia, Perú, Colombia, México y todo, pero allá es un monopolio lo que tienen sobre eso. Un punto importante, la mayoría de la heroína que sale de Afganistán termina y llega a Europa. Así que en términos del énfasis que el gobierno americano le pone a combatir eso, sinceramente es menor de lo que se le pone a la lucha. Incidentalmente, todas estas son opiniones mías, no tienen que representar nada del gobierno americano. Un disclaimer, como dicen en inglés. Así que esa es la situación en Afganistán y la experiencia mía, la tesis es que bien sean los de Colombia o Perú o Bolivia con la cocaína o los afghans con el popi. Para ellos esto es un producto de agricultura, igual al algodón, igual que al trigo, igual que al maíz, esencialmente. Y con todos esos productos tiene su precio y responde al mercado económico del mercado libre. Y esa es la realidad, siempre ha sido así y siempre será así. Porque bien sea que alguien quiera tratar de cambiar eso, la realidad es que es un producto. Y la cosa es que el supply and demand que existe tiene factores adicionales, que es el costo adicional porque es ilegal. Entonces eso aumenta, pero cuando se aumenta, entonces los traficantes le hacen el markup, le hacen el margin por encima de eso. Y por eso ahí es donde viene la plata, ahí es donde viene esto. Así que empezamos con eso y obvio que esto crea muchos problemas. Y como el tema de esta noche es la amenaza contra la democracia, voy a tratar de mantenerme en eso. Pero es un problema mucho más amplio que simplemente una amenaza contra la democracia. Se puede hacer el argumento de que en Afganistán la penetración del negocio del narco es el más profundo en todo el mundo. Y esto, para ponerlo así en contexto de lo que estamos hablando, les voy a dar un poco de antecedentes o anécdotas sobre este tema. No es que esto simplemente el narcotráfico no es el fin. No es solamente un instrumento, con muchos otros instrumentos, para que un grupo de personas que quieren conseguir, mantener y aumentar poder, lo utilizan para esos fines. Igual que armas, igual que dinero, igual que tráfico de personas o agua, que incidentalmente es la razón por la cual los pueblos se pelean más que nada históricamente. Todos son fines o instrumentos para llegar a tener más poder que el otro. Y por poder, quiero hablar de poder físico, militar, el poder económico, social, cultural, todo lo demás. Los Estados Unidos, en los últimos 14 años, se ha gastado solamente, estrictamente, en la lucha contra la heroína en Afganistán, 7 billones de dólares. Ni sé cuántos billones de dólares en rule of law y good governance y todo ese tipo de cosas que, para mejorar el sistema judicial, policía, militar, todo lo demás. Y, más que nada, miles de americanos que han muerto, y muchos más miles que han sido lesionados de una forma muy grave por el resto de su vida. Todos nosotros aquí, que hemos estado en Afganistán o en Irak, ya conocemos amigos y personas que fallecieron en esta lucha. Bueno, ya ha llegado en Afganistán una situación en que, en ciertas provincias, la de Helmand en el sur, yo he volado por encima, he estado ahí físicamente en Kandahar y otros lugares, pero también cuando uno vuela por encima, por helicóptero, a 500 pies o en C-17 a 30.000 pies, es todo un desierto. Pero se ven los valles donde hay irrigación, y ahí es donde está otra vez el tema del agua, que es tan importante, y los que controlan el agua para producir. Así que es un desierto, ¿no? Ahí no es como Colombia o Perú, donde hay muchos lugares donde uno puede tener aquí la cultivación de la coca, y al mismo tiempo se puede decir, bueno, por ahora empiecen aquí a sembrar un poco de trigo, maíz, o lo que sea. En Afganistán no hay esa opción. El terreno donde se puede sembrar y crecer cosas es ultra pequeño, ultra pequeño. Así que lo poco que hay, y cuando esa, esa, ¿cómo se dice? Crop, este producto, cosecha, puede producir entre tres veces y seis veces la rentabilidad del algodón, trigo, o nueces, o almendras, ¡guau! Entonces, ¿qué van a hacer esta gente? Es un país ultra pobre, este, 600 dólares por año, 600 dólares por año es el averaje, y eso es tomando en cuenta los que ganan relativamente buena plata, que viven en Kabul, o en Yalalabad, o en Masar al-Sharif, o donde sea. Así que el averaje es 600, pero los que viven en el sur en particular es mucho menos que eso. Así que imagínense que cuando le están ofreciendo una rentabilidad de ese nivel de diferencia entre una cosa y la otra, si uno vive ahí y tiene una familia y quieren que la familia pueda sobrevivir, porque ahí está la cosa. En Afganistán esto no es cuestión de ganancia o de hacerse más rico, es sobrevivencia, ¿entienden? Esto no es Colombia, ni es México. Es que si no lo hacen, mueren de no tener ni agua ni comida. Y lo que ha ocurrido entonces es que esa penetración del mercado narco ha llegado al punto en que no importa que un terreno o un distrito dentro de una provincia, porque las provincias están divididas en districtos, la provincia de Helmand tiene, creo que, no recuerdo el número, pero un número de districtos, si está en manos del gobierno o si está en manos del talibán, al campesino que crece, el poppy, no le importa, porque el impuesto es exactamente igual. Le cobran exactamente igual. Así que para ellos es un impuesto que tengo que pagar como si fuera un empresario aquí en Miami, lo pago y sigo, y gano más plata. Así que, y ha cambiado, es que, y lo que ocurre cuando está el gobierno en control, y claro que estoy hablando así como dicen en inglés, a broad brush, así que no estoy hablando de todos los distritos dentro de la provincia, hay diferencias, pero llegan que hay ciertos distritos donde uniformados policías y gobernadores y alcaldes son los que actualmente cobran ese impuesto sobre el tráfico del narco. Y entonces esa plata que entra, la mayoría se queda localmente, pero sí, hay que mandar hacia arriba, hay que mandar a la capital de la provincia, y hay que mandar de ahí a Kabul, en ciertos distritos y ciertas provincias. No en todas, obvio. Y hay muchas, la gran mayoría de Afganistán no tiene el clima ni la tierra para crecer el popis, son ciertos sectores en particular. Así que, cuando estamos hablando de la amenaza contra la democracia en Afganistán, ya no es amenaza, ya no hay esa democracia. Y el sistema que actualmente existe en Afganistán es que si para esos que han estudiado la historia de Europa durante el Dark Ages, el medio siglo ahí de, ponle, año 900 o 1000, hasta el Renaissance, esencialmente, donde hay señores de guerra, que el contrato es, ustedes son esencialmente los que trabajan para mí, y no esclavos, pero casi esclavos, en el sentido de que son, pertenecen a mí, son parte de mi propiedad, en otras palabras, el contrato es que yo les voy a ofrecer protección. Ese es el contrato. El castillo, que bueno, viene la otra fuerza, se todos meten en el castillo, luchan ahí, bueno, regresen a sus campos, hagan lo demás. Ese es hoy en día, 2016, así es Afganistán. Los señores de guerra, para ellos, esto no está, es que no hay partidos políticos, no existen, son, los que están en el parlamento, los que están en el gobierno de Afganistán, vienen de diferentes tribus, que hay 23 diferentes grupos étnicos en Afganistán, hay como 5 que son los más grandes, pero, en, pero al fin del día, cada grupo depende de su, señor de guerra, en particular, a un nivel local, a un nivel provincial, o al nivel nacional, por eso, el so-called unity government, que tiene hoy en día, que, que, no tiene nada de unity, en realidad, desgraciadamente, porque, pudiera haber sido un gran éxito, pero, pero no lo es. Esa situación, entonces, crea que, no es que sea una amenaza contra la democracia, es que, es que, al nivel local, y al nivel, pero, ¿sabes qué? Y voy a terminar con este punto, bueno, unas cuantas otras cosas más, pero, el punto de que, los Afghans, lo tienen bien claro, no, no son, puede ser que no tengan mucha educación, hay muy pocos que pueden leer y escribir, menos que la mitad, y las mujeres, y las mujeres, hasta, mucho menos que eso todavía, pero, han tenido tanta experiencia, por tantos siglos, de, bueno, de guerras recién, en los últimos 40 años, pero, antes de eso, ya, el sistema, Afganistán, en su época, era un poco más avanzada, incidentalmente, cuando estaba el rey, era un país que era relativamente, para esa parte del mundo, bastante avanzado, pero, sí, era todavía, es que las montañas ahí, los Rockies de nosotros, y las Andes, son unas enanitas, esa montaña, estas montañas, los helicópteros nosotros, no podían subir a ciertos puntos, de tan alto, así que, es un país que está muy dividido, en muchos sectores, pero la cosa, es que los ciudadanos, los que viven ahí, no importa que sean Pashtus, o Tajiks, o Uzbeks, o Hezhar, o lo que sea, entienden, claramente, la situación, política, en cual viven, su aspiración, así, a lejos, algún día, sí, sería bueno tener democracia, sería bueno que el gobierno, nos escuche, sería bueno que el gobierno, nos ayude a desarrollar, y todo lo demás, pero, por ahora, simplemente lo que necesito, es vivir, y que mi familia, pueda sobrir, hasta el próximo año, y para eso, hago lo que sea necesario, bien sea, o crecer el poppy, o bien sea, someterme yo, a este señor de guerra, que me va a ofrecer protección, o lo que sea, y, y esa realidad, cuando uno se pone, ponerse a pensar, que este es el 90% de, de la heroína que viene del mundo, este, yo creo que la discusión, que sería interesante tener aquí, esta noche, después, sería hablar de, bueno, y qué, y qué vamos a hacer sobre esto, porque, la estrategia, mira, yo llevo en esto, desde el año 1988, cuando era un capitán, en Hawaii, y cambió la ley, de Estados Unidos, cuando dijeron, la fuerza armada, de Estados Unidos, ustedes conocen, el policy commentatus, la ley, que restringe, el uso de fuerzas armadas, en acciones de policía, en el país, porque viene de la guerra civil, en el año 88, 89, no recuerdo exactamente, es cuando dijeron, vamos a cambiar eso, para permitir, que la fuerza armada, de Estados Unidos, puede apoyar, a las fuerzas, de law enforcement, de la policía, en la lucha, contra el narcotráfico, apoyando en sentido, logístico, y comunicación, y todo lo demás, desde ese primer año, el comando, donde yo estaba, ahí en el pacífico, dijeron, bueno, queremos hacer algo, un poco más activo, y hicimos entrenamiento, para sacar, las plantas de marihuana, en la isla grande, en la big island, de Hawaii, bajo, la justificación legal, de que estamos, haciendo entrenamiento, de rappelling, tirándonos de los helicópteros, para practicar, y bueno, caímos encima, de una planta de marihuana, bueno, la llevamos, y eso, hicimos todo un ejercicio, de esa manera, le estaba contando aquí, a mi amigo, de que cuando llegamos, cuando terminamos con todo eso, había, este salón aquí, tres veces, lleno de marihuana, y bueno, y qué vamos a hacer, les juro, que lo pusimos todo, en cestas de cargo, de los Chinooks, los helicópteros grandes, con él, y lo fuimos a un volcán, activo, y lo que salió, fue, the biggest bomb, in the history, of the world, yo creo, y con eso, damas y caballeros, termino aquí, y después, cualquier pregunta. Bueno, queríamos destacarle también, que está aquí, en el Presidium, el embajador, y poeta, Armando Valladares, una, de las figuras, más ilustres, de la cubanía, y de la lucha, por el rescate, de la democracia, en todo el continente, también está, con nosotros, el almirante, Marco Justiniano, que fue jefe, de las fuerzas armadas, bolivianas, y precisamente, por su identificación, con la democracia, está padeciendo, el exilio, como muchos de nosotros aquí, los académicos, Maruja Tarres, Beatriz Charangel, Diego Trinidad, Juan Antonio Blanco, gracias, por la compañía.